Chicos, estoy ahorita en el baño del aeropuerto. Me vine sin nada de maquillaje y me estoy ahorita arreglando. Tengo todas mis cosas aquí. Les quería mostrar el Rare, el blush de Selena Gomez, que es súper pigmentoso. Le pongo solamente un poquito y quiero que vean lo que va a pasar. O sea, es una cosa... No se ve bien en la cámara, pero es súper bueno. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vlog más. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Mi nombre es Fiorella y soy tripulante de cabina para la reunión más grande aquí en los Estados Unidos. Invito a que te suscribas a mi canal haciendo clic en el botoncito rojo que está ahí abajito y no te olvides de activar las notificaciones. Les cuento que el día de hoy hice la flight de número 2. Voy a estar trabajando el galley. Estamos en el 3.19, más conocido como el Baby Bus. Mi jump seat es aquí el día de hoy y pues como les digo, tengo que organizar el galley para que esté todo perfecto, todo bello. No me maquillé hasta que llegué aquí al aeropuerto porque estaba muy cansada y preferí como que dormir más tiempo. Y lo que hice fue como que media hora antes de salir de mi casa me metí a la ducha para darme un duchazo para despertarme, pero todavía sigo cansada. Y hoy es un día larguísimo. Trabajamos por 11 horas. Así que no llego hoy a mi casa hasta las... bueno, al hotel hasta las 7, por ahí 7 de la noche. Bueno, les quiero contar que en este video tenemos monitores, o sea que los asientos tienen televisor. La mayoría de los aviones para la unidad para el día de trabajo ya no tiene estos features. Le han quitado los monitores. Entonces nos toca hacer la demostración de seguridad. Nosotros como que demostrarlo. Y me da un poco de vergüenza y perece lo demás. Entonces me encanta cuando tenemos el monitor. Lo único malo es que hay algunos monitores que no funcionan y si no hay asientos disponibles como que el pasajero se enoja. O tenemos que ayudar a hacer reset. O te piden audífonos y a veces no nos dan audífonos. Yo no sé si esto pasa con otras aerolíneas, pero para el día de trabajo usualmente nos dejan un montón de audífonos para aviones que no necesitamos los audífonos. Y en aviones donde sí necesitamos tener audífonos, como que el K-Ring no nos deja. Siempre es así y si ustedes trabajan para el día de trabajo, por favor comenten abajo y confirmen. Porque esto es como que sí o sí. Voy a preparar el gali de una vez. Tengo que guardar todas mis cosas todavía. Tengo que revisar que todo esté bien. Todo mi equipo de trabajo. Y ustedes saben, todo lo que tengo que chequear. Y pues nada, voy a preparar el gali. Y ya estamos aquí en Wyoming. Y estoy haciendo mi gali otra vez. Para que vean, estoy revisando el gali otra vez. Estoy haciendo lo que es el carrito con los snacks. Y estoy poniendo un poco de alcohol aquí. Porque no lo vamos a dejar todavía. Aparte que si necesitamos más, puedo yo como que regresar. Porque yo soy la runner. Y tengo que romper el hielo todavía. Tenemos las bebidas. Organizar el hielo también. O sea, me faltan hacer varias cositas. Pero vamos avanzando. Quiero ver si los puedo llevar afuera. Para que vean lo lindo que es. Estamos como que rodeados de montañas. Déjenme mostrarles súper rapidito. Y vamos a darle su carrito. Que es del número uno está aquí. Su carro de comidas. Para primera clase. Porque aquí no nos hacen catering. O sea, que no nos dan un este... No nos dan como que nuevas bebidas ni nada. Es double catering acá. Al día siguiente. Buenos días. Como pueden ver, estoy otra vez en el avión. Este es el avión que nosotros trajimos ayer a la noche. Y hoy nos los llevamos de vuelta para Dallas. Ayer fue un día extremadamente larguísimo para mí. Me voy a poner el cabello hacia arriba. Porque hace demasiado calor hemos caminado 22 minutos. Que mi reloj dijo, hello. Estás haciendo ejercicio. Estás caminando. Y yo de, ok. Y saco 22 minutos, gente. Voy a hacer cafecito. Porque... Aunque no. O sea, ayer estaba demasiado cansada. Hoy ya me siento mejor. Me siento mejor. Pero, nada. Ayer llegamos y... En mi vuelo, en camino, aquí. Una señora me dice... ¿Me puedes dar el catálogo? Y yo le miro y le digo, ¿catálogo? Y me dice, sí, el catálogo. Y yo le digo... Del menú, de las bebidas, de lo que ofrecemos. Después de que ya yo le había dicho a ella que es lo que nosotros pues estamos dando. Y dice, no, el catálogo, quiero comprar. O sea, se empieza a enojar. Y me dice, necesito comprar un perfume. Quiero comprar un perfume. Y yo, ah, señora, nosotros no vendemos el duty free. ¿Cómo que no? Sí, necesito comprar. Y le digo, no, eso tiene que ser en el aeropuerto. Y ella como de que, no, estás incorrecta. Y yo de, ¿qué? ¿Qué? Como dice esa chica de Puerto Rico. Y bueno, nada. Les digo, llegué a mi cuarto ayer de frente a dormir. Porque yo estaba tan cansada. Vamos a abordar en un ratito. Están haciendo el test. Y bueno, nada. Me va a tocar hacer el gali ahorita. Es lo mismo que de ayer. Nada diferente. Así que vamos a comenzar con este gali. Hoy tenemos dos vuelos. No sé si les conté, pero estamos en una secuencia de cuatro días. Comenzamos ayer. Hicimos tres vuelos. Y ayer fue súper pesado para mí porque yo comí. Entonces, yo tuve un día extremadamente mega largo. Hoy hacemos dos vuelos. Buenos días, venidos a bordo de vuelo a American Airlines 364 con destino a Dallas Fort Worth. A la vez que nos demone con el abordaje, les pedimos que bloqueen sus equipajes grandes. En el compartimiento superior, mochila, cartera duty free u otro objeto pequeño personal. Tiene que estar colocado debajo del asiento delantero. A excepción de los pasajeros sentados en la fila 1 y en la fila 8. Si alguien va a poner enfrente de usted, por ley, tiene que colocar todos los objetos personales en el compartimiento superior. No hay excepciones. Si se encuentran sentados en la salida de emergencia, por favor verifique la tarjeta de seguridad ubicada en bolsillo delantero, ya que es posible que tenga que abrir esas salidas. Si no desea o no puede rezar sus asuntos, por favor dejen de saber a la tripulación. Le pedimos que una vez que hayan ubicado sus asientos, por favor de tomar sus respectivos asientos. Todavía tenemos varios pasajeros tratando de abordar. Una vez más, una vez que hayan ubicado sus asientos, por favor de tomar sus asientos y despejar el casillo. Si tienen alguna pregunta o alguna duda, por favor dejen de rezarles. Bienvenidos a bordo. ¡Chicos! Ya son las 7 de la noche. Estamos aquí en Destin, Florida. Acabo de regresar a mi cuarto después de haber estado con la tripulación. Estuvimos en la playa. Y luego me vine aquí porque quiero comer, bañarme. Ya me bañé como pueden haber visto, como pueden ver. Y ahorita voy a comer. Estamos en un cuarto súper lindo. Pero les quiero contar lo que pasó el día de hoy. Porque tuve unos pasajeros como que ¡Oh my God! Me drenaron toda la energía que pudieron haber drenado. Era un soccer team, un grupo de fútbol. Que estaban yendo para Alabama, creo, para jugar, para competir. Y eran un grupo de niños de entre 9 a 12 años. Creo que habían dos instructores nada más. Es lo que yo pude como que ver. Y esos niños... Bueno, me dijo... Hey, soy famoso. ¿Quieres mi autógrafo? Yo le miré y le dije... Yo también, ¿quieres mi autógrafo? Y uno me dijo... Sí, te hice en TikTok. Y yo... No, no. No, 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 no. Incorrecto. El otro me dijo... Hey, una pregunta. Y empezó a contar la canción de... Mi bebé. Mi bebito Fiu-fiu. Y yo lo miré y le dije... Me empecé a reír porque dije... ¿Qué más voy a decir? Al momento de aterrizar... Uno se paró. El número 4 le dijo algo como que... Siente yo, salí en el PA. Y luego el número 4 fue a hablar con los instructores. Y le dijo... Hey, todo el vuelo nosotros estuvimos como que súper nice. Pero en el próximo vuelo... No vas a tener tipo de antes súper nice como nosotros. Tienen que saber controlar a los niños. Porque no les decían nada. Bueno, la cosa es que pues terminamos eso. Y yo como que... Cansadísima. Este vuelo que viene aquí... Súper chévere. Muy bien, Elena. Estuvimos en la playa. Y bueno, ya me viene a mi cuarto. Como pueden ver, me bañé. Como pueden ver. Y voy a comer. Tengo comida que he traído de mi casa. Que lo compré en H.E.B. Que ya está hecho todo. Pero todavía se ordenaron en comer aquí. Así que vamos a ver qué traje. A ver, pues... Uy. No abre. Ok. Tenemos... Buffalo stock and chicken... Uh, chicken corn and blue. Me encanta. Unos huequillos. Unos huequillos. Al día siguiente. Chicos, buenos días. Un ángulo súper malo. Dejen ponerme esto súper amedito. Listo. ¿Cómo están? Me he perdido el fiel. ¿Cómo están? Buenos días. Son ahorita las 6 y 14 de la mañana. Me recogen a las 6 y media. Ya estoy lista. No sé si pueden ver allá. Lo que está todo sucio. O sea, tengo las toallas todas en el piso. Todas las que usé. La gente limpieza. Simplemente vengo pues... Y cambio las toallas. Este es mi cuarto aquí en Destin, Florida. Hoy tenemos dos vuelos. Hacemos Destin, Dallas, Dallas, León, México. Y toda la tripulación quiere ir a comer, quiere hacer algo. Así que me va a tocar ir con ellos porque soy la traductora y ninguno de ellos habla español. Y no es que tenga que ir porque soy la traductora, pero soy la única que habla español. Y pues quiero disfrutar un tiempo con la tripulación. Ayer estuvimos en la playa, como les comenté ayer. Estuvo súper chévere. Estuve solamente un ratito ahí. No me quería quemar mucho. Quiero contar que la número uno nos cambiaron de tripulante porque el número uno ya me enfermo cuando llegamos a Dallas ayer. Así que nos dieron un nuevo tripulante. Ella tiene 52 años y es una new hire. Recién tiene dos meses con la aerolínea. Está en probation. Así que para los que me preguntan cuál es la edad límite para poder aplicar, no hay una edad límite. Contratan a personas de todas las edades. Al menos aquí en los Estados Unidos y en la aerolínea para la que yo trabajo. En realidad es como que ilegal que tenía un trabajo por toda edad aquí. Así que en Estados Unidos, todas las edades. Bueno, me voy porque no quiero estar tarde. Chicos, buenos días. Como pueden ver, estamos en el aerobuerto. No, en el avión. Hoy es el día 4 de 4. Hoy nos vamos a casita. It's go home day. Estoy ahorita como que delusional. Porque es muy temprano. O sea que me tuve que despertar muy temprano. Y aquí él está comiendo. Antes de que empecemos a abordar. Él es de Sao Paulo, de Brasil. You're from Sao... Well... El es de... ¿Cómo? Goiânia. Goi... 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 4 días seguidos. Pero me tocó. Porque me toca de droga. Así que nada. Voy a comenzar. Estoy haciendo café. Voy a arreglar el carro. El carro. El carrito de bebidas. Sí, el carrito de bebidas. Y me voy a poner mi cafecito acá. Y ya. Nos fuimos. Voy a aprovechar para mostrarles lo que traje en mi lonchera que ya estamos aquí esperando. Que es como un dolor de estómago. No sé qué tengo. Mi trip anterior vomité. O sea, yo no sé qué pasó. Pero de la nada me entró unas náuseas. Fui al baño a vomitar y dije, wey, ¿qué está pasando? Y después de todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!